El Mundo Cambiante Sí, sabes, y tener chavos en el banco también, eso ayuda mucho Ayuda bastante tener los chavitos ¿Están juntos ustedes dos? ¿Van a hacer la entrevista juntos? No, 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 no Estaba pasando el cuchillo chavo Ah, bueno, si quieres ponerte por ahí, por favor, para ver la entrevista y después yo te hago una entrevista a ti si quieres Hay mucha droga, hay mucho peligro en las calles, hay mucho crimen ¿Cuál es tu propuesta de solución? Arreglarse el cuello ¿Tú lo conoces a él? No, me da los ojos ¿Qué me dices del mundo? ¿Qué me dices de esta sociedad y cómo está funcionando? Habla más alto, no te oigo ¿Qué? ¿Perdón? No lo entiendo, ¿qué dice? No entiendo Hablando en español No, I'm going to talk to you in English, because my Spanish isn't that good, man ¿Lo conoces? Por favor, ven aquí, ven, ven, ven No, don't worry about it No te preocupes, no vale la pena, no vale la pena ¿Qué me dices? 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 ¿Entendiste eso? ¿Ah? ¿Dónde queda? ¿Aquí mismo? ¿Cómo me dices que me vaya? ¿Cómo solucionamos esta clase de gente? ¿Cómo? ¿Qué me dices? No, man ¿Qué me dices?